El día de hoy en la casa de los famosos Arad de la Torre explota con Adrián Marcelo y lo menciona ese pinche Adrián no es nada realmente es un junior solamente y si supuestamente es psicólogo porque no ejerce porque se la pasa haciendo videitos bueno además de esto menciona lo que es Arad que gomita simplemente se ha comportado de una forma lamentable y que hoy le exhibieron bastante feo en lo que fue como estaba detrás de Agustín en la suite y sin embargo Agustín la rechazaba por otro lado Sian es el traidor de lo que es la casa no tuvo el valor de ser hombre y decir si estoy con el otro equipo y ya no iba a pasar nada no porque estuviera aquí significaba que 100% tendría que estar aquí pero al no tener el valor simplemente wow no mientras tanto Karim me está haciendo como puedes ver ya sus maletas pero le dice a Arad de la Torre que no se preocupen porque ellas no se van a ir tanto Karim como Brigitte y mientras tanto lo que es Mayito está jugando con Agustín bastante nice en lo que es si el billar de la suite mientras tanto lo que es Arad de la Torre de igual forma comenta que tiene que ser capaz Brigitte de sacar a Adrián Marcelo ella va a ser la persona que lo va a sacar y además de esto mientras tanto en tierra Sian pues comenta yo voy a hacer el texto eliminado al menos de que me salve el día de hoy haciendo referencia a que si gana la salvación o Adrián realmente cumple con su palabra y lo salva y bueno como puedes ver Arad está molesto porque siguen nominando a Brigitte realmente ya más de un mes y otra vez le dieron porque ya se dieron cuenta que Mayito y Arad no van a salir así que bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!